Donde un sujeto estaría intentando abrir un cajero exclusivamente aquí en la Socavalla. El cajero automático ubicado entre las calles Potosí-Socavalla fue violentado y quemado por un intento de robo por parte de un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien se encuentra en situación de calle. El dispensador de billetes y las cámaras de seguridad quedaron dañadas. Aunque se ha logrado con su aprehensión el día de ayer por personal de LOTOP, el mismo ya está remitido, están en celdas policiales y se le ha iniciado un proceso por delito de robo agravado en grado de tentativa. Bueno, a las primeras indagaciones e investigaciones se tiene que es una persona posiblemente de ciudadanía venezolana. Asimismo, el mismo se encuentra en situación de calle y aparentemente tendría también problemas mentales. Bueno, hasta el momento estamos esperando que se apersonen todas aquellas personas que han sido afectadas por este sujeto. Sí se han apersonado en primer lugar comerciantes de Shopping Norte, pero entendemos que existen más víctimas de este señor y por tal motivo aún no estamos esperando en la División Propiedades de la FLCC.